Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de crear un CMS utilizando ASP.NET que sigues a través de www.videogu-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a visualizar cuáles eran nuestros objetivos y nuestros objetivos son trabajar con estas plantillas que ya ves aquí por defecto en la creación de nuestra solución y de nuestro sitio web Ok, entonces para comenzar a trabajar con ello vamos a hacer algo, vamos a cambiar en la Master Page, aquí en Site Master nos vamos a la parte aquí de diseño, aquí te das cuenta que nos dice su logotipo aquí Entonces aquí vamos a colocar lo que sería tu logotipo Vamos a borrar esta partecita aquí, esta y dejamos ahí el pedacito donde vamos a insertar la imagen Bien, entonces aquí nosotros vamos a insertar una imagen Nos vamos a la carpeta de imágenes Y acá vamos a añadir un ítem existente, agregar elemento existente Y nos vamos a ir, Cibernauta, aquí estamos en curso CMS, pero acá estoy colocando una imagen Vamos a colocarle aquí todos los archivos Y aquí vemos Logo Javier Entonces le damos agregar Y aquí está Logo Javier ¿Qué va a pasar con Logo Javier? Que nos lo vamos a arrastrar y lo soltamos aquí Él me pide aquí un texto alternativo Texto o, vamos a colocarle Logo de el CMS Le damos a aceptar y ahí está JavierMartinez.net Ok Ahora, vámonos aquí a la parte de la aplicación del pie de página En este pie de página Nosotros podemos cambiarlo por www.javiermartinez.net En este caso lo vas a hacer con tu sitio web Ya hemos guardado nuestra plantilla, nuestro site master Si nos vamos a default ahora Vamos a ver que ahora aparece JavierMartinez.net aquí Y abajo también aparece JavierMartinez.net Si le damos a iniciar Vamos a ver como hemos cambiado Aquí está el servidor de desarrollo Que fue lo que hicimos En el video pasado Y estamos iniciando el Internet Explorer Como te dije Puedes utilizar cualquier navegador Para ver estos resultados Este va a ser un sistema CMS Que va a estar basado en plantillas Ok Como ya te dije Te lo recalco nuevamente Es un sistema que va a ser muy sencillo Porque va a estar basado precisamente en plantillas Aquí está mi logotipo JavierMartinez.net Y aquí tenemos a 2016 Que es la fecha Y lo que cambiamos JavierMartinez.net Esto es en el inicio Si nos vamos a cerca de Vamos a ver que La imagen se mantiene El logo se mantiene Y también el pie de página Y si nos vamos a contacto Vemos que también se mantiene la imagen Y se mantiene También El pie de página Entonces aquí tenemos Inicio Acerca de Contacto Entonces vamos a tratar De En este video Cambiar Lo que es el menú Pero Trabajando Con nuestra propia Master Page Entonces Para eso Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Trabajar aquí con Imágenes Cerramos la carpetita Imágenes Nos vamos a crear acá En el proyecto Vamos a agregar Una nueva carpeta Que vamos a llamarla Admin Que va a ser la zona administrativa Allí la tenemos Admin Vamos a cerrar aquí Contacto Y nos vamos a crear Nuestra Master Page Agregar Nuevo elemento Escogemos aquí Entonces Formulario de Web Forms Y también tenemos Página Maestra Master Page Punto Master Entonces Aquí Vamos a llamarle Master Page Admin Así Le damos Agregar Y se nos va a crear Una Master Page Sencilla Entonces Que vamos a hacer Vamos a tomar El código De la Master Page Acá Del que ya tenemos Incluso ya modificado Nos tomamos Todo este código Excepto El encabezado Ok Acá El encabezado Acá arriba Desde el Doctype Lo copiamos Y lo pasamos Para acá Lo sustituimos Claro Hay que hacer un cambio En la parte de la imagen Guardo aquí Me vengo aquí A diseño Y veo que no aparece La imagen Aunque si aparece www.javiermartinez.net Entonces ¿Cómo hago para recuperar Esta imagen? Muy sencillo Nos vamos aquí Marcamos a la imagen Y luego nos vamos a código Aquí está la imagen Alt El CMS Debería ser Del CMS Así Y acá Él no encuentra A La carpeta Images Porque tengo que indicarle Que está En el raíz Entonces Le coloco El carácter De diéresis Y un slash Le doy guardar Me vengo aquí A diseño Y aquí tengo El logotipo Nuevamente Entonces Ahora Trabajamos Con la zona Aquí De los menús Ve que cada uno De estos menús Son unos UL Pero dentro De los UL Marcándolo Completo Está un menú Nos vamos aquí A la parte De código Y vemos Que aquí Está un menú En efecto Entonces Vamos a hacer algo Quitamos Toda esta zona De aquí De menú Y hacemos Lo siguiente Dejamos el nav Allí Libre Nos vamos aquí Aquí tenemos El nav Nos vamos a la parte Del cuadro De herramientas Vamos a Colocarlo aquí Fijo Y acá En la parte De navegación Nos vamos A la parte De menú En menú Vamos a arrastrar Sobre el nav Y nos aparecen Estas opciones De menú Edit menú Items En primer lugar Entonces Comenzamos a agregar El primer Item Entonces El texto Del primer item Va a ser El siguiente Inicio Control C Acá está Al darle Tab Me lo pone En inicio El navigate URL Aquí yo le voy a pasar A Mi página Default La voy a escoger Default ASPX Esta va a ser Mi página De inicio Vamos a agregar Otro nuevo item Este lo vamos a llamar Categorías Categorías Ahí está Le damos a enter Y lo coloca ahí Directamente Y el navigate URL Es una página Que vamos a crear Que se va a llamar Categorías Categorías Punto ASPX Listo Esto no lo tenemos hecho Pero Lo vamos A crear En el próximo video El nuevo item Que viene a continuación En nuestro menú Es La parte Correspondiente Al contenido Contenido Le doy tab Y el me lo coloca Aquí también Abajo en el value Aquí Le coloco Contenido Punto ASPX Listo Añado otro item Y me vengo Acá a la parte Del text En la parte Del text Voy a colocar Lo siguiente Principal Que no es lo mismo Que Inicio Ok Entonces aquí Coloco Principal Punto ASPX Le doy Ok Ya tengo mi menú Acá Inicio Categorías Contenido Y principal Aquí En la parte Del menú Nos queda así De esta manera Nosotros podemos Cambiarle La orientación En vez de vertical Lo ponemos Horizontal Y aquí tenemos Nuestro menú De nuestra Master Page Ahora Aquí también Hay un Formato El me lo coloca Como formato Automático Pero si yo le doy aquí El me muestra Este formato Me muestra El clásico Me muestra El colorful El professional Y el simple Voy a agarrar El professional Y le voy a dar Aplicar Aceptar Entonces aquí lo tengo De esta manera Hemos creado Lo que es Nuestra Master Page Por lo menos En la parte básica Ya luego Vamos a modificar Toda esta Master Page Para que quede Lista Para poder Ser usada Con las otras Páginas Que vamos A ir creando A partir Del video Número 3 De esta serie Te mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta entonces Tenerife Tenerife Hacienda Voy a agarrar Tenerife CC por Antarctica Films Argentina